¡Suscríbete al canal! Está Willy conectado Y nada, a ver si consigo subirme un poco a esta clase Y no sé, conseguir algo con este arma Me gustaría tener algún desbloqueo ya No está mal en dos partidas nivel 4 Para ser un yo es genial Soy un genio Soy un genio brutal Qué lento recargo, madre mía Voy a morir Yo creo que recargo todo el rato Si eso ha sido mi grito de batalla, por cierto Está patentado, no podéis usarlo en vuestros vídeos, lo siento Si lo usáis os sale una cosa esta de review De YouTube Que os van a cobrar 5 de euros por reproducción ¡Lol! La hostia Un buen comienzo, digo yo Sobre todo Otra vez me llama el Luxor Troll este No he estado ahí ni de coña Cabronazo Hostia, ni siquiera era un ruso Qué raro Los malos en este juego no son los rusos No sé, aún no he jugado a la campaña prácticamente nada Solo que habéis visto en el vídeo de qué demonios es ¡Eh! No te quedes bloqueado Y bueno, el vídeo acaba de salir Apenas tiene 20 visitas cuando estoy grabando esto Así que no sé si voy a continuar grabando la serie de la campaña o no Ya veremos ¡Jo! Tío Pero me voy a matarlo yo ¡Lol! 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 4-1 voy 4-1 voy No está tan mal Para ser un yo Está muy genial Pero para ser un tú Es una puta mierda Hay peña aquí agachada Hay peña aquí corriendo Soy yo Toma granada Me he cargado No, no me lo he cargado Pero por poco Asistencia La ha matado el franco que había detrás mía Bueno, bueno, bueno También me servirá ¡Ja! Sabía que ibas a venir Te he visto en el minimapa Tienes que usarlo más, tío Porque eres noob y no sabes Hostia ¿A dónde se ha ido? ¿Para dónde se ha ido? Ahí se ha ido ¡Jo! La han matado Bueno Aceptable Al menos no he muerto yo Le voy pillando el truquillo a esto Le voy Consiguiendo algo Algo mínimamente indecente Como se suele decir ¡Oh, mierda! El uo enemigo no me mola nada Me van a matar Ya saben dónde estoy Me persiguen Me persiguen todos Todos me odian Soy un forever alone En este mapa Me molaría poner un gato de sirena En serio En realidad solo Le pones una carga eléctrica Y siempre que haya un incendio o algo La carga eléctrica Se dispara ¡Ah, hostia! Ah, le he matado al troll Al camper este Hijo de puta Me vengalo Y siempre que se dispara la alarma Le da una cosa eléctrica al gato En la cola El gato dice ¡Miau! Y si quiere una cadencia más alta Le da más cargas Y dice ¡Miau, miau, miau, miau! Y cosas así Y al final El gato alarma a todos Porque un gato chillando Es muy escandaloso Es muy escandaloso Os lo digo por experiencia propia Aunque nunca tuve un gato Hola, tío Venga, tú corre para adelante No me gustan los motilosos ¿En serio, tío? El troll este Solo sabe campear, la verdad ¿Cómo puedo sacar el UOV? Así no Así no No Me conmociona a mí mismo Ahí hay un tío Voy a subir a matarlo Seguro que hay otro Claro, ¿cómo no? Macho Pesaos estos Seguro que es el Luxor troll ese ¿Cómo saco el UOV? ¿Cómo saco el UOV? Hostia, qué susto me ha dado ¿Cómo saco el UOV? 8, 9, 0 ¿Cómo? ¿Cómo lo saco? 1, 2, 3 3 Pues nada, tío Asistencia con UOV ¡Cómo no! El camper este En serio Qué pesado es ¡Pesao! Franco tirador al suelo ¡Ja! Me he vengado del cabrón ¡Uf! Qué susto me has dado, macho ¿Me lo he cargado? Sí, me lo he cargado Y me he muerto Hostia, voy segundo Con una tasa de 3 La hostia Estos tíos son Muchos más mancos que yo Entonces Porque mira que yo soy manco Y... Os voy tercero Esta peña tiene que ser Súper inútil ¡Pum! Sí, los sonidos Me gustan mucho más Que en los... En el Draft Honor Que digo En los COD anteriores Pero... Una diferencia brutal Perdón Le doy in the face Y le digo perdón A ver si aparece alguien por ahí Y me lo campeo No, no creo Hay puntos verdes Por esa dirección Así que supongo Que vienen justo Del lado contrario ¿Cómo no? Para variar ¡Ja! Macho ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Aparte de un tío Que me mata por detrás J perdida Se llama el tío Pues nada Pues nada J perdida Ni siquiera hay un punto J En este mapa Tú sí que estás perdido ¡Che! Hay gente a nivel 42 Por ahí ¡Neg! Viciados Sin vida social ¡Fritish! ¡Ja, ja! Me he cargado el troll Ya sé dónde está ¡Se tus trucos troll! Trollet troll ¡Neg! ¿Qué ha hecho? Willy Ha hecho El gato Es un gato Que sufre orgasmos Periódicos Veamos Vamos ganando ¡La hostia! Me ha matado de un tiro A ver Eso ha sido súper bueno Aunque es un poco falso Pero ha sido súper bueno Muerte al falso emperador Que se acuesta con la falsa emperatriz ¡Ja, ja! Santiago, mirete Has muerto Santiago, mierdete Más bien ¡Ja, ja! Incendiaria ¿Incendiaria? ¿What the fuck is incendiaria? Incendiaria ¡Recargo! No grites tanto tío Que te van a escuchar desde el quinto pino Don Juan de pino Que saltaba de pino en pino Rascándose el pepino Hay varios tíos que se llaman Willy Creo en esta partida Pero hay solo uno Que se llama Riven ¿Quién es más único? Riven, obviamente ¿Por qué Riven es la hostia? Willy's hay muchos Riven solo hay uno Tengo un amigo que se llamaba Chulín Que siempre decía eso Chulín solo hay uno Aunque creo que hay un montón de canis Que se llaman Chulín Pero bueno Si le emociona No le quitéis el caramelo Arraniño Nah Es muy majo ese tío Se pasó por el foro un par de veces creo Me van a matar por detrás Aunque sí UAV en camino UAV en camino Ese tío se mete esteroides Pero Para desayunar Se pone ¿Eh? Se toma el sol ahí Se toma ahí un Tarroncito de esteroides Con leche Leche desnatada Porque no quiero engordar Por otra parte Ni siquiera sé si la leche desnatada No engorda ¿Qué pensaba que va a pasar este tío? ¿En serio? ¿Qué pensaba que va a pasar? Es que No me explico el comportamiento de esta gente a veces Pensaba que de repente puede desaparecer Y él podrá perfectamente asomarse y matarme o ¿Qué se le pasó por la cabeza? A ver Aquí va a venir alguien Fijo ¿Con qué? Claro Justo cuando dejo de apuntar Bueno menos Me he vengado El mismo Estaba pensando ¿Con qué tecla Era la conmociadora? Conmocionadora Perdón Tengo que Enunciar las palabras Es con Seis Sí Con seis ¿Tengo granadas normales? Creo que sí Eso Conmocionadora Dilo bien Tío Que soy mejor que tú En los dropshots Tres Ya sé cómo es Estamos ganando Y vamos a ganar Creo que Creo que Lo que pasa es que aún todos son mancos Y no es que Yo sea bueno Macho No No tengo más No tengo balas LOL Me he cargado al troll Con el último cargador que me quedaba Creo que Eso La peña aún No sabe jugar Y por eso gano más que nada La hostia Brutalidad Pero brutalidad Nunca he jugado tan bien al Call of Duty Creo que me está gustando este juego La hostia Este clip Es de oro Creo que es lo mejor que hice en mi vida Soy un puto nivel 5 Y me cargo a estos tipos Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Dele a like favorito Y suscribiros a mi canal O como os vazca Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!